No mines más, en la cueva quieres entrar, tu valor te va a matar, ve a dormir estará bien No mines más, no hay nada que puedas hacer, que esperas para correr, zombies te van a comer No mines más, sé que me lo agradecerás, diamantes o esmeraldas, el riesgo no compensará No mines más, este va a ser nuestro final, ten mi pata y huyamos ya No mines más